Hace calor, ¿eh? Flipas ¿Quieres que venga a jugar o no? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres para que venga Juan? No me sé tu media, ¿eh? Tu tiratela. Eh... 14.000 likes Me parece bien. Si llegamos, juega el Ebron entre la pista de padel o la de fútbol, o a las dos Venga, ha dicho. Chavales, hoy estoy en la pista central de Roland Garros Premier Padel, Philippe Sautier Pepe amigo, ¿cómo estás? Encantado de verte otra vez Pepe va a ser hoy mi sparring colega, amigo, compañero y vas a devolver la bolita para que probemos un poco la pista, ¿no? Lo que tú quieras. Vamos, te voy a poner, vamos. Esto para que la gente vea yo que no soy profesional y tú que también eres amateur como yo, pues que contemos qué tal la experiencia de jugar aquí, que es increíble, ¿no? Esto es increíble. O sea, entras por la puerta y ya respiras historia. Impone, ¿eh? Impone muchísimo. No querría ser jugador. Yo no querría ser jugador porque esto impone mucho. Solo para calentar. Solo para calentar. Así que vamos a probarla, vamos a ver un poquito cómo va y contamos las sensaciones. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Vamos a ello. Vamos a... Esto es una locura, chavales. Vamos. 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 hay más nivel que con alguien que juega es una buena si va a haber dicho ojo un tiebreak suerte vamos al lío la presión no pasa nada vamos vamos 1 1 2 2, 1, 2 y yo. 2, 1 y yo. Va. Vamos. 3, 1. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tienes dos? No, hay una. Chavales, voy a ganar. Mi cruzado aquí. Vamos, eh. Aquí está. Vale, 3, 3. Que buena. Vamos. Vamos. Esa bandejita ahí se ha cagado ahora, eh. Vamos. Vamos. Oye, esa bandeja hay que entrar ahora con Robrio Bide. Esa bandeja hay que entrar ahora, chavales. Está compacto. Eso es. 5, 5. O sea, las bandejas nos están matando, eh. Esa bandeja. Vamos, vamos. Ya, tío. Mira, esa. ¿Dónde va? No, derrame. Ope, ve, ve. ¡Si te tengo! ¡No! ¡Yadí! ¡Va! ¡Tienes! ¡No! ¡Mira! ¡Cuálada tú! ¡Esa también está grabada! ¡Esa también está grabada! ¡Esa está grabada! ¡Esa está grabada! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No me gusta! ¡Me puede estar tirando globos media ganando! ¡Vamos! ¡Se me ha ido el partido! ¡10-5! ¡El открыjón! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Tienes justo eh! ¡Es una pasada eh! ¡Tienes justo! ¡No he tirado tantos globos santos en mi vida! ¡Aquí tienes techo para... ¡Vamos que! Parece un polígono al corcón, eh. Parece de locos, eh. Yo lo que veo es que es un poco lenta y luego, a ver, es el segundo, tercer día de competición aquí. Fata que se asiente. Va cogiendo... Va cogiendo partidos y al final se asiente y la bola va saliendo un pelín más, un pelín más. Hace mucho calor. Al final, el que esté cubierto ahora, pues, con mucha humedad y demás. Y, a ver, el escenario... Es mejorable, eh. Es espectacular. Es que hace un mes y medio teníamos en tele. Este es un mejorable, chavales. Aquí es donde ganarás para el 14. Así de sencillo. Como el Madrid, ¿no? Igualito. Bueno, pues, no he sido como para ganarte, Pepe, tío. ¿A la revancha o no? A la revancha, a la revancha. Cuando quieras, eh. Es que él lleva el juego más tiempo que yo. Esa es mi excusa siempre. Es verdad, no es ninguna excusa. Pero, a ver, la realidad es que juegas es fenomenal. Hemos fallado. Las bandejas no son nuestros hoy, chavales. Las bandejas y las víboras, como ha dicho que no ha sido Pincho, tengo el codo en la cintura. Bueno, como amateurs, jugar aquí, chavales, es impresionante. Decidme qué os ha parecido en los comentarios, qué os parece esto es una salvajada. Y nada. Y a la siguiente, a ver si un día me tengo que meter aquí en una de estas con Juan. Hay que engancharle, si lo he visto. Hay que engancharle y con Juan te lo hemos hecho vídeo. Y si queréis que venga a jugar Lebron. Y de fútbol que juega, muy bien. Vas a pedir tu like para que venga Juan. Venga, ya lo veo. ¿Quieres que venga a jugar o no? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres para que venga Juan? No me sé tu media, eh. Tú tírate. Eh... 14.000 likes. Me parece bien. Si llegamos, Juan Lebron entró a la pista de pádel o a la de fútbol o a las dos. Venga, he hecho. Hecho. Listo. Bueno, chavales. Hecho. Hecho.